Punto número 14. Aceptación de la renuncia como concejala de esta corporación de doña Laura Berja Vega, perteneciente al Grupo Municipal Socialista. Bueno, pues de acuerdo con la legislación vigente y el reglamento del ROF, determina que hay que aceptar el pleno la renuncia, otorgar la extinción de cabra de su alapa a la categoría de plata doña Laura Berja Vega y solicitar a la Junta Electoral Central que pida credencial del concejáfago del número siguiente en la lista de partidos socialistas en las pasadas elecciones municipales que resulta ser doña Francisca María Diez Porras. Bien, ¿intervenciones? El tiempo que ha estado en este ayuntamiento. Creo que hablo por todos los miembros de la Comisión de Juventud. Ha sido un placer y te lo digo de corazón haber trabajado contigo. Recuerdo que una rueda de prensa dijiste que era muy fácil haber trabajado con los técnicos de juventud y es así, pero para nosotros ha sido muy fácil también trabajar contigo. Siempre has tenido una sonrisa para nosotros, siempre has tenido, nos has escuchado todas las propuestas que hemos tenido y la verdad que es un ejemplo, un ejemplo de lo que es trabajar a una. Cuando nos vamos de un sitio es muy importante la huella que dejamos. Yo creo que tú has estado poco tiempo, pero creo que te tienes que sentir muy orgullosa del trabajo que has realizado. Y bueno, te deseo todos los parabienes para el futuro y que, bueno, hay que defender el interés de esta ciudad allá donde haya la Corte General. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un discurso de despedida, pero en este caso no es una obligación, digamos, penosa, sino todo lo contrario. El dar la enhorabuena por su trabajo, porque la verdad es que, por un lado, sí resulta penoso que se vaya Laura, pero por otro lado sabemos que va a hacer un gran trabajo allí donde esté. Laura es buena gente. Laura es buena persona en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces cuando se dicen estas cosas parece que está uno como evitando decir otras cosas. Sin embargo, ella es buena persona en el buen sentido de la palabra. Es una mujer de izquierda, es una mujer comprometida, es una mujer que, aunque yo no he participado mucho en comisiones con ella, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con ella de política, política en serio, de lo que pensamos, de lo que pasa en general, de lo que pasa en España, en el mundo. Y por eso sé que una mujer comprometida sé que lo va a hacer allá donde vaya muy bien. Creo que hay una gran representante de esta ciudad y de esta provincia, la Cámara Alta, que se dice, que lo va a hacer muy bien y que te deseo lo mejor en tu vida persona, en tu vida política, que auguro larga, y que bueno, no te olvides de nosotros y haz todo lo que puedas por Linaria y por esta provincia. Muchas gracias. Señor alcalde, buenas tardes ya casi a todos. Pues yo también quería dedicarle unas pequeñas palabras a Laura. Hace aproximadamente un año y poco, un año y medio, llegamos a nuestra primera comisión de juventud y de asuntos sociales y realmente casi prácticamente todos éramos nuevos en esto. Lo que sí sacamos a partir de ahí un buen trabajo, consensuado por parte de todos y hemos logrado hacer proyectos por el bien de nuestra ciudad. Cuando me he puesto a pensar qué decirte, pues he pensado en este año 2016. Creo que para ti el 2016 ha sido un año muy bueno de muchísimos cambios laborales y políticos, pero sobre todo personales. Y creo que el mayor orgullo que puedes tener es que has sido madre. Te lo dice una madre, como sabemos lo que sentimos, pues quiero decirte que disfrutes de esos momentos con tu niño y si vienen más, pues mejor. Es lo más hermoso que podemos tener las mujeres, una de las cosas más bonitas. Y además compensa mucho verlos crecer a nuestro lado. Por eso desde aquí te digo que lo disfrutes junto con Dani, porque formáis una familia. Desearte, terminar deseándote mucha suerte por esta nueva etapa que hoy comienza, esperando que cumplas tus metas, pero que sobre todo allí donde vas a estar, pues que lleves a Linares por delante, porque es verdad que Linares lo necesita. Gracias por tu trato, por tu profesionalidad y lo único que quiero decirte es que no pongas un punto y aparte, que pongas un punto y seguido en esta nueva aventura que empieza. Muchas gracias. Por tu manera de consensuar siempre todo, por la disponibilidad que has tenido siempre y sobre todo muchas gracias porque a pesar de que sigo pensando que estás en el partido equivocado, sí pienso que estoy bien representada por ti. Como mujer te agradezco y sé que vas a hacer un buen trabajo para defender el derecho de todas las mujeres. Muchas gracias Laura y que te vayas muy bonito. Señor Padilla, tiene la palabra por Izquierda Unidad. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Laura, ayer cuando hablaba con Dani por teléfono, le dije que no iba a intervenir hoy, porque sí, ya sabes por qué. Tiene sido lo mejor, ha sido un placer trabajar contigo en juventud, en asuntos sociales, un placer. Y yo no te voy a decir adiós, te voy a decir hasta siempre. Adiós, amigos. Voy a hacer una salvedad que no es habitual darle la palabra al público, pero creo que si en estas situaciones pues hay que dárselo a… En este caso habían pedido por allí la palabra la Asociación de Parkinson. No es lo habitual, pero… Agradezco al señor alcalde que nos conceda la palabra. Para nosotros, para la Asociación de Parkinson, haber conocido a Laura ha sido un verdadero honor. Trabajó con nosotros antes de entrar en el mundo de la política y por culpa de la política tuvo que dejarnos. Sin embargo, la encontramos también dentro de la política como una buena amiga, una buena consejera y siempre con una palabra de aliento para nosotros, para todas las asociaciones. Me dedicaron hace poco unas palabras que me resultaron tan bonitas que, si me permiten, yo quiero brindártelas en nombre de nuestra asociación. Las tengo. ¿Cómo ha sido esto así un poco improvisado? Me disculpa que tengo que verlo a través del móvil porque es aquí donde las tengo. Dice así. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Pide que el camino sea largo. Que mucho sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría a puertos nunca he visto antes. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresure nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin esperar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te dio el bello viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene nada más que darte. Y si pobre te encuentra, Ítaca nunca te engañó. Allí sabio como te hiciste, con tanta experiencia comprenderá que ya significan los Ítacas. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias. Lamentamos, eso sí, no tenerte aquí. Me hubiera gustado que continuara aquí, pero como sabéis, en el Partido Socialista no se pueden tener dos cargos de representación pública o política en las instituciones. A menos que seas portavoz provincial, vamos, que yo lo decía, diputado provincial y concejal, pero es que ese sí está estipulado, ¿no? Ni dos ni tres. En este caso, ellas dos. Así es que en el ejercicio racional y responsable de esa norma que tenemos dentro del Partido Socialista de una persona a un cargo, pues le agradecemos todo lo que ha hecho su actitud. Primero, porque a nadie le agrada renunciar. Esta es la parte de la política más bonita. Donde ella va será la Cámara Alta, será un Senado, tendrá mucho eso, pero aquí se vive la política, se hace política y más donde ella ha estado, precisamente en un patronato en la que se tiene relación con sectores de población que más lo necesitan. Cualidades que ella tiene innatas y que ha demostrado en todo este tiempo. Por lo tanto, nosotros sí que no decimos ni hasta siempre, ni adiós. Laura, tú sigues con nosotros como tienes que seguir, que es lógico. Y allá donde vayas, te lo decía Sebastián, sabemos que el Senado tiene las competencias que tiene, sabemos las labores y funciones de un Senado, pero estamos completamente seguros que allí donde veas tú la posibilidad de apoyar a esta tierra y a esta localidad, lo vas a hacer. Por eso es tu compromiso político, tu compromiso personal y por las cualidades innatas que las tienes y lo que no se aprende, dado tu juventud. Y donde vas, por supuesto vas con todos nuestros cariños, con todos nuestros amores y convencidos de que vas a hacer un gran papel. Suerte y el toro. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Os parece que le damos un aplauso antes de que hable ella? Gracias. 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 Gracias.